¿Tan malos son? Peores. Es el peor curso que tuve en la vida. Los pesimistas anuncian la llegada de los romanos. Yo digo, ya están aquí. Los bárbaros. Ya están aquí en nuestras aulas. ¿Por qué Rafa? ¿Por qué lo elegí a él? ¿Por qué él es normal? ¿Deberías hablar con el director? Supongamos que hablo con el director. Y supongamos que al chico lo castigan con una semana sin clases. O lo expulsan. O lo meten en preso. O lo fusilan. A Sócrates, que era inocente, lo condenaron a tomar sin puta. Un amigo le propuso jugarse, pero Sócrates contestó. ¿Tienes que dijiste que sos un hombre de un equipo? El equipo. El, el equipo. Pero en un equipo, está lo que pasa en la pelota y en la noche. ¿Ahora? Y yo ya transferí mucho. La receta para el que otro se siente. A la gente me encanta mirar por el ojo de la charradura y ver qué pasa del otro lado. Yo necesito que pasen cosas. Vamos, yo y todo el mundo, salvo cuatro pedantes extraviados, la gente necesita que le cuenten historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!